Bueno, primer punto de la pintura realista, quería referirme a los pintores que en este afán, en este clima del positivismo filosófico y de considerar que la ciencia legítima y verdadera era aquella que experimentaba con la realidad, que podía establecer leyes para en un laboratorio poder reproducir esas causas y efectos. Entonces los pintores, ¿qué hacen? Toman a la naturaleza, toman al aire libre como el laboratorio ideal para experimentar con la luz y el color. Salen a pintar al aire libre. Nos puede parecer lo más común en nuestra época, pero en aquella época, recuerden que la historia de la pintura que nosotros venimos recorriendo era primero pintar paredes, la pintura era exclusivamente mural hasta el Renacimiento. Luego aparece la pintura sobre tela, pero que se desarrollaba en un atelier, en un estudio. A lo sumo el pintor tomaba algún bosquejo al aire libre, pero después tenía todos los colores preparados para pintar en un estudio, con las facilidades que le va a dar su espacio propio. Acá no, el pintor va a decidir salir al aire libre para observar directamente los efectos de la luz sobre la forma, la forma y el color. Entonces aparece la escuela de Barbizon y acá les pongo este ejemplo donde Corot y otros pintores que se van a destacar por observar en forma directa a la naturaleza y lo van a reflejar en sus pinturas. Entonces, primera de las características, la experimentación directa con la naturaleza. La segunda, los personajes y los temas cotidianos. Vamos a encontrar que, no sé si se acuerdan ustedes, que en pintura, vamos a recordar un poco, la pintura barroca retrataba santos, ¿no es cierto? Así como en el Renacimiento hasta teníamos personajes mitológicos. Barrocos santos, reyes, emperadores, la pintura rococó aristócrata, ¿se acuerdan? Los personajes, me refiero de la pintura en el pasado. En el neoclasicismo, héroes de la antigüedad. En el romanticismo, tal vez héroes revolucionarios, pero es en el realismo donde aparecen personajes cotidianos. Eso es lo que quería destacar de la pintura realista. El hecho de que vamos a tener personajes de la vida cotidiana, ¿no? En este caso, campesinos. Fíjense, incluso el lenguaje del cuerpo, ¿no? En una situación, podríamos decir, hasta de crítica social, o de sometimiento, sin rostro, inclinados, ¿no? Entonces, frente a los grandes temas del pasado, aparece el personaje cotidiano. Los pintores del realismo también van a querer pintar siempre la luz en situaciones también extremas, ¿no? Atardeceres, amaneceres, ¿no? Siempre el dibujo y la forma, ¿no? Del espacio abierto, por lo general. Entonces, personajes y temas cotidianos. Otra cuestión que mencionamos, el artista independiente. Resulta que surge una burguesía con la revolución industrial que va a consumir arte. Interesante esta obra, donde acá aparece curvet, con su mochila, con sus telas, con sus pinturas, recibido por un señor o saludado por un señor, aparecentemente de buen nivel económico. Es decir, el pintor ya no dependía de un príncipe exclusivamente, o de un cardenal. Dependía de esa cosa nueva que surge en el siglo XIX con mucha fuerza y que es maravillosa, aunque a algunos no les guste tanto. Que para algunos es mala palabra, pero para otros es maravillosa. Que es el mercado, ¿no? El escritor escribe para un mercado. Sus libros, sus temas, no dependen de lo que le diga alguien de arriba. Depende de un público, casi diríamos, en el caso de la literatura, masivo. En el caso de la pintura, una clase media en crecimiento. Por lo tanto, va a haber temas que se van a tomar con mayor libertad. Entonces, el artista independiente, libre, digamos, de un compromiso directo. Y la cuarta característica, la denuncia política y social que va a encarar la pintura realista, especialmente en algunos autores. Donde va a querer dar cuenta, así como del comportamiento de la luz en la naturaleza, va a querer dar cuenta del comportamiento social, o sea, del hombre, ¿no? Y acá nos muestra, por ejemplo, Dumier, otro enfoque del ferrocarril. Nosotros cuando vimos arquitectura industrial, teníamos una idea del progreso infinito que nos trajo el ferrocarril. Pero acá hay otro enfoque distinto, que es el hacinamiento. El hacinamiento en las ciudades, en los medios de transporte, producto de la emigración del campo a la ciudad. ¿No es cierto? Tal vez a los porteños no nos llama la atención, ya que viajamos también como animales. Estaba pensando, digo, ¿qué nos asombramos de la denuncia social del realismo en el hacinamiento ahora que tenemos que ir a esa pequeña humillación diaria que significa viajar en subterráneo? Bueno, volvamos a lo nuestro, no nos vayamos por las ramas. Vemos la denuncia política y social. Esta característica de la pintura realista va a influir mucho también en nuestra pintura del fin del siglo XIX, un poco más tardío, ¿no? Que es la pintura que le llamamos naturalista o real naturalista, célebre de esta imagen de Ernesto de la Cárcova, ¿no? Que ustedes pueden apreciar en el Museo Nacional de Bellas Artes. Como hay una sala especialmente exhibida con pinturas de esta época, naturalismo le decimos, donde va a haber inmigrantes pobres que llegan acá, ¿no? Les invito a que conozcan esta sala del Museo Nacional de Bellas Artes. Hay mucha bibliografía al respecto. Por ejemplo, hay una doctora en Historia del Arte que se llama Laura Malosetti Costa, que tiene un libro que habla de esta época, de nuestra pintura del realismo, del naturalismo del fin del siglo XIX, que también fue de gran interés para la generación del 80, para las clases cultas que consumían este tipo de manifestación artística. Recuerden la pintura de la criada de Eduardo Sibori, ¿no? Por primera vez aparece un desnudo femenino de un personal doméstico, no de una nereida. ¿Me explico? Eso lo pueden ver en Bellas Artes. Bueno, entonces, estas son las características generales de la pintura realista. El otro día en una muestra vi este cuadro que es como una reinterpretación, ¿no? Sin pan y sin trabajo. Ahora el opio de los pueblos es el fútbol, ¿no? Esto es lo que entretiene, digamos. Pero bueno, en otra época teníamos otros recursos. Pues estas son las características generales de la pintura realista. Muchos pintores realistas se van a entusiasmar con el estudio del comportamiento de la luz y el color. Y como la fotografía también va a salir a la calle, muchos pintores van a evolucionar a una etapa que todavía la fotografía no podía captar, que es captar lo efímero. Pero ese es el capítulo siguiente que vamos a hablar de la pintura impresionista.